Buenas, les habla Denise Martínez Scanziani, su candidata a juez para la corte del circuito. Primeramente espero que este mensaje les encuentren bien y en buena salud. Este 18 de agosto tenemos nuestras elecciones locales. Aún en el medio de la pandemia, estas elecciones no se van a posponer. Por eso les pido que consideren pidiendo su boleta ausente, así pueden votar desde la comodidad de su propio hogar. Este agosto 18, les pido que me permitan servir como su próximo juez de la corte del circuito, Denise Martínez Scanziani. Gracias. 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 Gracias.